¿Qué es el modo dios de Windows y cuál es la manera más sencilla de activar? El modo dios de Windows es una zona súper de administración donde usuarios avanzados y administradores pueden gestionar los sistemas operativos de Microsoft. Este modo especial fue introducido en aquellos años donde Windows 7 y también se ha mantenido en las siguientes ediciones de Windows 10 y Windows 11, donde ha ido especialmente útil ante los cambios que se han realizado a nivel interfaz gráfica, con el fin de eliminar el panel de control clásico a favor de la herramienta de configuración moderna. Además, el enfoque de Microsoft hacía la usabilidad de un sistema para llegar a un mayor número de personas, para dejar demasiado ciertas funciones escondidas y las opciones del control y la personalización que buscan los administradores de usuarios avanzados. El modo dios de Windows facilita la tarea a modo de un panel de control avanzado que permite modificar la multitud de parámetros del sistema operativo mediante una carpeta que contiene un buen número de accesos directos, eso más o menos, y vamos a ponerlo entre paréntesis, más de 200 divididos de una, pues obviamente, treintena de categorías, a las funciones del panel de control y configuración del sistema y otras tareas avanzadas. En fin, bueno, Víctor, ¿qué pasó? Sí, el modo dios de Windows es muy sencillo y aquí te voy a decir cómo vamos a activarlo. El modo dios de Windows es lo más sencillo. Este método es realmente especial y de modo, obviamente, está bloqueado por defecto para todo usuario final. Debe ser activado por nosotros mismos. En otros tutoriales que hemos hecho ya, pues, contamos a detalle cómo hacerlo tanto con Windows 10 como en Windows 11, y que consiste básicamente en crear una clave SLCit, que también se conoce como un número de 128 bits, para que representa un identificador único para esa aplicación, ¿no? Con lo que viene siendo Windows y poder identificar componentes de software sin necesidad de conocer su nombre. Ojo, no es complicado porque solo tienes que seguir ciertas instrucciones, pero hay que hacerlo manualmente. Más sencillo es este método que traigo hoy en este 2023, calientito para todos ustedes, y que vamos a proponerte y que hoy es el uso de la aplicación de terceros que permite acceder a este modo dios, ahorrándonos un paso manual de creación de carpetas y de muchas cosas más. La aplicación es gratuita y portable, no requiere ninguna instalación y simplemente descargas un archivo que está en extensión.exe, no te preocupe, ya lo analizamos aquí en la comunidad del búho y no tiene ningún virus, ¿sale? Lo ejecutas como cualquier otra aplicación ejecutable dentro de Windows y tendrás acceso a más de 200 opciones y configuraciones ocultas desde un solo lugar, ¿no? Venga, vamos a ver cómo se hace. Para esto vas a irte acá abajo en la descripción de este video y vas directamente a la URL que te estoy dejando, exactamente al link, y vas a dar un enter. En automático te va a estar, pues, de esperas a que cargue el modo de lo que es la descarga, pues, ya automática, y te va a descargar lo que viene siendo un .exe, como lo vemos aquí. ¿Ya ves? Listo. Vamos a irnos directamente a la carpeta donde se descargó este repositorio y vamos a darle solamente un clic derecho para ejecutarlo con privilegios de administrador. ¿No aparece en una ventana emergente? Le decimos que sí. Minimizamos y ¡wala de gameza, muchachos! Vean todas las opciones que tenemos dentro de esta parte. También, inclusive, tenemos una parte oscura para esos amigos que no nos gusta la parte white, la parte blanca, y sin, en cambio, a todo lo que vas a poder acceder en tan solo un clic. Ahora bien, en algunas funciones adicionales, la aplicación cuenta con una función de búsqueda para localizar fácilmente cualquier parámetro y navegar a través de la lista de usuarios y filtros, ¿no? Del mismo modo, se puede crear un listado de favoritos y marcar las configuraciones para cambiar rápidamente en un futuro. La misma herramienta también ofrece acceso a modo Dios clásico por si quiere usar la interfaz oficial sin tener que crear, obviamente, este tipo de carpetas o de filtros que tenemos hoy. Muy útil, ¿verdad? Para usuarios avanzados que quieren acceder a las funciones ocultas y administración y gestión del mismo sistema en una sola pantalla de una forma muy sencilla mediante, obviamente, una sola aplicación. Funcional, igual, de bien en Windows 11 y en Windows 10. Te lo dejo. Por favor, déjame acá abajo tu crítica constructiva o tu comentario. ¿Te gusta o no te gusta? Y también te invito a que veas los videos anteriores que hicimos sobre este modo Dios y cómo ha ido evolucionando con el fin de los tiempos. ¿Sale? Bueno, sin más, me despido. Soy tu amigo Víctor Sánchez. Ya sabes, aprende y comparte conocimiento. Y ya teníamos ratito que nos subimos un tutorial con respecto de esta índole, ¿no? Sin más, te esperan todos los directos que hacemos de lunes a viernes a partir en puntito de las 14 horas México y, pues, nos estamos divirtiendo bastante con toda la comunidad del búho. Nos vemos hasta una próxima. Chau, chau. 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 Chau.